Buenas tilines, nuestra emperatriz karma estará reaccionando a un video del loco del colchón Espero que lo disfruten, listo, ya págame karma, sé No hay paga, eso chicos, recuerden que hay directos todos los días, bueno casi todos los días a las ¿A qué hora era? A las 8pm México, el link de mi Twitch está en la descripción Sin más que decir, continuemos con el videíto Me pedí a todo el chat que me mande videos cringe para que yo me tome esto La dinámica es simple, si el video que ellos me mandan me da algo de cringe, me tendré que tomar un poco de esta salsa picante No hay más lógica, todo eso pasa en twitch.tv barra la colchón con doble L, estamos en directo mientras tú estás escuchando esto Ok, me encuentro en el disco y todo el chat mandó videos bastante cringe que tendré que revisar Muy bien, así se hace Tengo la salsa acá y ya Ojalá se llene de salsa A ver, vamos a probar Los picantes Huelen fuerte Wow, loco Pica Comencemos Yo leendo a la orina de mi paciente sexo ¿Qué? Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Está malo Me llamo Tanjiro Kamado Soy Zenitsu Agatsuma Malo Los adolescentes pueden ser raros por tratar de encajar en un cien Porque no es el de ellos La chica que me dice Eres feo y siempre serás feo No debo pausar Eh, no soy la verdadera, era el Luxplayer, seguro está fingiendo Mis demonios internos Pensé que iba a estar peor Pensé que iba a estar peor Pensé que iba a estar peor Dios santo, yo ya había visto este sector ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que el sentido de la vida Es algo que hemos inventado nosotros Porque como humanos con razonamiento abstracto No estuvo tan mal Pude aguantarlo Que es lo que importa ¿Qué es eso? Yo vivo jugando Con mi dos Y esa nena solo pega rojiza Yo siempre juego con mi poeta Y con las dos palabras Terminaremos de corazón Eh, no pasa nada No me da cringe, la verdad He visto cosas peores Eso no me da cringe Claro, sí Estaba insano Insano al cien Pero cringe Emotis insana La última apuñalada Por la cual la dejó ¿Qué? Dentro de mi despertar tigre ¿Qué deseas ser a culo? Gracias Diosito Ok Yo aún sigo siendo hermosa ¿Verdad? No soy una perdedora Todo el mundo me ama ¿Verdad? Ok, vale Ok, primer video Primer video Primer video Primer video Jamás pensé que hicieran a la Foxy Roxy en vida real Pero Vean Ay Saliva del diablo Es una cucharada literal Dios santísimo Está muy fuerte Si no huele Si no huele Si no huele, no sabe No huele, no sabe Huele, no sabe Oigan, esto es muy real Cuando quieran pasar algo rápido Que realmente no quieren pasar Es simple Cuando quieran pasar algo que realmente no quieren comerse y que saben que sabe mal Métanselo a la boca sin respirar Métanselo a la boca sin respirar Tápense la nariz Así, literal Agárrense la nariz Y no respiren O sea, no respiren No huelan Tráguenlo Y después Agarren algo que les sepa bien Y eso que les sepa bien Tráguenlo Sin sueltarse la nariz O sea, al tiro Al tiro Cómanselo entero Cómanselo entero Y saborelo Suéltense la nariz Suéltense la nariz Y huelan Y así Podrán sentir Mucho más fuerte El sabor de la comida Que les gusta Que el sabor De lo que sabía mal Y te ahogas ¿Cómo? ¿Carna? Ay, no mames Ya Oyo aquí No les puedo ni siquiera ayudar Ni dar tutorial de nada Porque ya andan de babosos Pasó 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 Sigamos Yo busqué por todo el mundo A una mujer perfecta Creo que te encontré Y yo guapo Y tú preciosa Es hombre Pareja perfecta Es hombre Bueno Dios santísimo ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Dios santísimo Muchas gracias por ese zoom Creo que lo vi el día de ayer Creo bueno que lo vi hace días Hola queridos amigos De la comunidad Otaku de Lima Ya saben Este 2 de octubre Hay que marcar El kokoro De Grande perro Para luchar contra todos los Akatsukis Infiltrados en nuestra hermosa Fuera Es el alcalde de Lima Está hasta las huevas tu pata Está hasta las huevas tu Tu presi Tu perú Tu lindo perú No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay A todos esos otakus Akatsuki Tienen que votar P por el P por el P Podemos hacerlo Sigamos Porque hay un perro en una mesa Le están cantando Feliz cumpleaños en perro Bravo, bravo Bravo perrito, bravo No puede ser Practicó toda su vida para ese momento Sorry Sorry Vale No me he dado cringe Pero me intentó la risa Estaba muy bueno Buen video Buen video No, amigo No, amigo No, amigo No puede ser No, esto se puede decir Muchas gracias por esa subcompra No, amigo Todo en mi boca Todo la verga negra Es como Claro Debe ser Dime en los comentarios ¿Cuál es tu verga negra favorita? Porque yo siempre estoy buscada Mucha suerte Mucha suerte Y espero que tu verga negra Le encuentres pronto ¿Por qué? ¿Por qué puta mierda agachas a tu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pito ¿Pito? ¿Comes? ¿Pito? ¿Comes? ¿Comes? Perdón, yo soy como un perrito de la calle Persigo los autos sin saber por qué Cinco razones para salir conmigo No No, no He visto muchas veces este video No puedo No puedo Me ha salido tantas veces Y todas las putas veces que lo he visto Me he reído a la verga Ay, Dios Qué faja Serás la persona guapa de la relación Serás la persona guapa de Joder de puta Veremos anime juntos Te haré dibujitos Dios, amor Sé cocinar Y no es mentira Gracias, loco Gracias, gracias Gracias Estas callaron, hermano ¿Por qué? Porque de todos De todos los videos Este sale, muchachos ¿Por qué uno de guayatubes? Es igualmente grandiosa Me alegro mucho de poder estar acá Muchas gracias, Daniquino Ya de tres meses Anda Espero que la estés pasando súper bien Y muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchachos Gracias Ya no voy a aguantar Madre Nadie Youtube Kids A las 3 de la mañana Sigamos Esta mierda De que yo no voy a aguantar No huelas No huelas No huelas Pásalo de largo Pásalo de largo Y toma leche Pásalo de largo Y toma leche Después de tomar picante Toma leche Ahógate la boca con leche Hermano Te va a picar Te va a picar No lo huelas No lo huelas Y tómate la leche Es así de simple No lo huelas Cometelo No lo huelas Y trágate la leche Así está Listo No te va a arder Dios santo No es tan difícil Loco John Oh Dios No voy a aguantar Ni un minuto más ¿Cómo que trágate la leche? Sí Porque el agua O sea Cuando tomas picante El agua lo que hace Es que te reactiva Mucho más de picante Lo vas a sentir más Sobre todo Si es agua fría Lo vas a sentir más Entonces Al final Si tomas agua Después con el picante Pues te va a estar picando más Tienes que tomar leche Tibia Otaku Dance Challenge No No Acábaté Hay muchas canciones con copyright Cada día más basado Chat lo salto Porque hay mucho copyright Y no me voy a ver Una mujer bailando Digo No me voy a ver ¿Eh? ¿Eh? Cada día Más misógino Esosgino Para parar Para parar Para Entendible que tenga un buen día Puta madre Puta madre De todas las cosas Que hoy día pudieron enviar De verdad Es que De todas las cosas Que hoy pudieron enviar Se fueron a la mierda Con eso muchachos Juntos 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 Un minuto ¿Qué es esto? Esto es una dea No Seguramente no sabes lo que es Porque no eres otaku como yo ¡Vamos! ¿Me dices tu nombre? Es una broma Jamás se notaría tu nombre Solamente le ¡Vamos! Es una broma Jamás se haría nada Para matar a nadie Me voy a matar ¿Qué? ¿Dónde está Dios? No mames Cuba Pero bueno Hablando de otra cosa ¿Te gusta mi vida? ¡Cállate! Hace mucho tiempo Y ya no volvió Ya corazón Cállate Amigo Te lo juro ¿Dónde está Dios? ¡No mames! Por Dios He tratado de aguantar Día y día A esta chica Pero la chica Me cae muy bien Es una buena Es buena Pero loco Los personajes que saca Como me dan ganas Y sí Y sí Esa es la cosa Esa chica La que acaba de salir Yo 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 veo Yo veo sus tiktoks ¿Sabes? O sea Yo los veo Porque es muy buena onda O sea Se ve que es muy buena onda La chica Pero Hace los personajes De una forma Que me dan Que siento Que si algún día Yo la veo en la calle Me voy a olvidar Que son personajes ¿Sabes? Yo me voy a olvidar Que son personajes Me voy a olvidar Por completo Y voy a querer Darle una patada En la cara ¿Sabes? Es así Porque Los hace tan bien Y dan tanto cringe Todos Esa grosería espantosa Fue censurada Porque los niños del futuro Son idiotas Hipersensibles Dios Podemos seguir Muchas gracias Mira El aguacate No Ya Ya Vete La verga Puta María Ya Dios Santísimo Oigan Lo cochón Lo cochón También se ríe fácil De hacer reír ¿Eh? Una cosa es ¡Ah, ya! Ya Lo cochón Lo cochón También se ríe fácil Poco se habla Poco se habla De que lo cochón También se ríe fácil ¿Eh? Mega Suari Mega Mega Ya madura Ya maduremos Mega Todo de la mental Todo de la mental Muchachos Son las 6 De la tarde Y ustedes Solamente Me han hecho Probar Salsa picante 4 veces Muy buena suerte Para la próxima Lamentablemente Para ustedes No me van a ver Cagar rojo Pero Vete ahora Que se pase en directo Estamos realmente en vivo Ay Con las ganas Que tenía De verte Cagar en rojo Lo cochón Con las ganas Que tenía De verte Sufrir Por tu Vida Dale Y No me van a ver No me van a ver Gracias.